Música Muy bien a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estaréis bastante bien, me vas a aguantar antes del capítulo número 13 de Juno Y antes de que se me olvide Y vamos a mostrarlo aquí ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se hace a mí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No hay que empezar a Juno ¿Qué ha pasado? Que acabo en el capítulo 11 Acabo en el capítulo 11 El 11 fue el último capítulo, lo vi allí y yo me quedé en plan de what the pack Y ya haré un vídeo, pero el final como que me rayo un poco A ver, es un final como entre comillas feliz Pero como que me rayo un poco el final En fin Que fue el último capítulo Ay, es que tanto que soy En fin, el capítulo número 12 12 13 Pone el destino determinado En el capítulo número 12, ¿qué pasó? ¡Oh, Dios mío! What the fuck No es el cambio, hijo de puta No es el cambio Que ha pasado un montón de cosas en un capítulo. Aquí estamos viendo que se había ocultado. Se había ocultado Takuya para espiar lo que estaba haciendo Ryoso con Mitki. ¿Para qué la había llamado? También la sensei la había planeado lo mismo. Bueno, la médica. Vale, bueno, sensei. La he planeado lo mismo. Y nada. Al fin se esconde, está vigilando. El viejo se enrolla a la otra. En fin, unas cosas. Que la manipula básicamente. Y es que aquí esto fue al principio del capítulo. Cuando vuelves. Todo es del viaje del tiempo. Vale, el viaje del tiempo. Sí, se puede ver. El viaje de la otra dimensión. Aquí ya estoy dormiendo. Ojalá acabar. No sé por qué. Aquí, pero tengo que ir a la recuerda aquí. Jiyos en la otra dimensión. Dijo lo mismo de que dormía en el suelo. Y acaba mañana. Pero que... ¿Cómo decirlo? Aquí empieza a soñar el sensei como algo. En plan... Un hombre empieza a decir. Y como asustada, llorando, ¿sabes? Aquí vamos a ir a todos los niños. No me acuerdo para qué era esto. No me acuerdo. Ah, sí. Porque apareció Mitzki. Y quería hablar con Takuya. Y estaban viendo videos de... Aliens y todas esas mierdas. Y bueno, que en fin. La había salvado. Obviamente a Mio. Como que ni un puto ver. Le hace gracia ver a Mitzki. Obviamente sabéis lo que pasó en la otra dimensión. En el arco de Mio. Ya sabéis que pasó. La vieja dice lo mismo de... La madre de Ryoso dice lo mismo. Lo de los gorriones y esas cosas. Que al final del capítulo. Y había contactado con la sensei. Para que le conteste la verdad. Y va a decir que el Ryoso el cabrón. O no sé. Puede que Mitzki haya sido el final incluso. Se la cargó. La mató. La ahorcó. Y para que no encuentre la verdad nada. Pero aquí Kana. Sabemos que ella sabe lo que va a pasar. Sabe lo que va a pasar. Porque cada dimensión nos dice una cosa. Información y todas esas cosas. Sabe lo que va a pasar. Pero... Como si nada. ¿Sabes? En plan de... Takuya no piensa ni por un momento. Oye, lo mismo tú sabes algo. No sé. En fin. Bueno aquí vemos aquí también. Este fue el disfraz de implantación de la sensei. Todo. En fin. Volvamos. Me voy a hacer viajar el tiempo otra vez. Me voy a poner. Bien. Vale. ¿Qué más tenemos? Perdón. Me tengo que estar rascando un brazo. Que me pica. Vale. Pone una vez. Huelo. Este híbrico. Este producto. Doku Shouji. Pero serán detenidos por el plan de Tetsuyoshi. Usé un dispositivo de un protector para evitar la crisis. Pero pagará un gran precio. Y fue leyente de Tetsuyoshi revelado. No jodas. No jodas. En fin. No sabemos qué es la sensación de Eriko. No sabemos quién hace. O sea. Porque ella también sabe el secreto de Tetsuyoshi. Parece que ella también sabe lo que pasa en cada esto. Mitzki. Vimos ahí que se golpeó con un poste. Con el coche a todo velocidad. Porque quería matarse. Y lo vamos viendo aquí. En modo espía que estaba ella. Eriko. Aquí estamos viendo que la dejaban en el hospital con Mitzki. Aquí Tetsuyo está hablando con Mitzki. Está duiteando de algo. Esto parece ser una cabeza. Obviamente parece una cabeza. No sé. Parece que alguien ha muerto. La doctora. No creo que sea la doctora. No sé. Es el que soñaba. Parece que es el que soñaba Eriko. ¿Por qué? Ah. Muy bien. Está controlada. Muy bien. Gracias. Gracias Mitzki. Gracias por controlarte. ¿Y qué lleva ahí? Espérate. Eh. Lleva. Ah. Lleva el. El. No sale. La bolita esta del reflectorado. No jodas. Dame la perra. Y esto parece un demonio. No me digas que. Como pone aquí. Ryoji revelada. La identidad de Ryoji. No me digas que soy un puto demonio. Por el amor de Dios. Me dejarías con el culo. Rulotísimo. Que por cierto. Yo voy por el viernes de. Ay. Muy bien. Yo voy por Bochi. Y acabaría el viernes. Y empezaría el sábado. Así que. Vámonos. Plus. Quien da llegar. Terminar. Acaba mañana. Temporada. Miércoles. Como ya os he dicho al principio. Lo de. Saben que acabo el jueves. O el monte de capítulos. A lo mejor hay uno más. Yo me veo que habrá uno más. Una historia alternativa. O algo que hay que ver. No creo que hay que ver. No sé. Al final. Un poco. Raro. En fin. Bueno. Bueno. El capítulo 13. ¿Qué esperar de este capítulo 13? Pues. Si. Es incorrecto. Parece que es un demonio. Ryoji. O dice el padre. Que no es un ser de este mundo. Se dieron cuenta tarde. Puede ser. Pero cuestión es. Entonces. Este también puede viajar. No le hace falta el reflector. Sino que puede viajar. O. O como. No. 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 Cada quien. Tiene que ayudar. Más. Tiene que ayudar. Más. Porque ella sabe. Ella tiene que saber. Ella sabe mucho de esto. Así que ya veremos Así que nada más Se viene épico date ahora, eh Se viene épico Así que nada más, vale, hasta la próxima ¡Suscríbete!